¿Vale la pena comprar una casa en el Southwest de la Florida con Sergio Jaramillo Botero? Muchos se preguntan si es buena inversión comprar una casa en este mercado. Si te compras una casa por $300,000 y como eres primer comprador, la puedes comprar por tan solo un 3% de pago inicial, lo que significa que la vas a comprar con solo $9,000. Si la casa se compra con solo un 3% de apreciación, en un año la casa va a valer $9,000 más de lo que tú la compraste, o sea $309,000. Lo que significa que tu retorno de inversión va a ser de un 100%. Síguenos a Sergio Jaramillo Botero para más consejos y más tips de cómo comprar casa al mejor precio en el Southwest de la Florida. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017, o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!